Pero no importa, si lo vamos a dejar Vamos a brincar ¡Uy! ¡Aaah! ¡Oh, se tarda! ¡Cómo! ¡Uy! ¡Y llantona! ¡Ok, vamos a jugar subnáutica! ¡Hola, dudes! Yo soy Plecho y vamos a jugar subnáutica Esta vez vamos a ir a investigar la isla flotante Que me dijeron más o menos dónde estaba Creo que está hacia el suroeste de... De... De Lifepod, que está hasta allá Tengo listas mis mirones curados para no morir de hambre Tengo listas mis agüitas para no deshidratarme Tengo baterías Tengo ya todo eso listo Lo único que falta es ponerle una nueva célula de energía al... Al... Al Seamoth Porque ya se le está acabando la batería Y arreglarlo con el soldador que hice hace ratito Porque, si ves, por aquí tenemos... Una... Un grande hoyo Vamos a ponerle unas puntaditas por aquí Unas puntaditas por allá Y listo Ya tenemos un Seamoth como nuevo ¡Uy! ¡Me espantan! ¡Me espantan! ¡Oh! Ok Y ahora tenemos que sacar la célula de energía de acá atrás Y reemplazarla con esta de acá Con una nueva Y mira, hasta se le prendieron las luces De la felicidad Pero bueno, vamos a entrar aquí Apagar las luces Porque ahorita realmente no las necesitamos Y... Como sé cómo llegar desde Lifepod Vamos a... Bueno, creo que sé cómo llegar desde Lifepod Porque no he ido Vamos a ir a Lifepod Si no tuviera la brújula ahí arriba Que conseguimos hace como... Dos episodios, no me acuerdo No podría llegar Pero sé que si estás en el Lifepod Y vas sobre este Llega seguro Entonces vamos a llegar para allá A veces me pregunto ¿Por qué no hice mi base aquí? Está mucho más chido Donde hice mi base no hay absolutamente nada Tal vez Tal vez en otro episodio Si me gusta la isla Podemos construir una base en la isla Eso estaría bastante bien A ver, ya estamos aquí en el Lifepod En el Lifepod 5 Para ser precisos Y... Así que Southwest No, suroeste Sí, Southwest West es oeste en inglés Aprendiendo inglés complechito Jejeje Así que vamos por aquí Y tarde o temprano Deberíamos de llegar a una isla que flota Vamos a hacerlo un poco más emocionante Vamos a irnos metiendo por las profundidades Manías Oh, hasta entró una musiquita y todo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver qué es eso ¿Lo puedo agarrar? No Puedo echar chispas Pero no lo puedo agarrar ¿Y qué es eso de ahí abajo? A ver, vamos a ver Vamos a verlo Vamos a ver Vamos a ver por acá What the fuck? Parece como un pulmón transparente esto Uy, ya estoy a 150 metros de profundidad ¿Árbol membrana? ¿Me lo puedo llevar? ¡Uh! Una semilla de árbol membrana ¿Está muy grande la pinche semilla? Sí, está enorme Probablemente la voy a tener que tirar Oh, ¿qué es eso de allá? Uy, no Estamos Este submarino creo que máximo llega a 200 metros de profundidad Y luego ya está peligroso Y yo, o sea, si me salgo Está más peligroso todavía Quiero saber qué es eso Pero al parecer mi... Ok, sí, ya, 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 ya Ya, 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 ya Perdón Me están regañando porque me fui muy profundo Uy, esto lo voy a venir a investigar Después que tenga Algo Algo que me permita ir más hacia abajo Así que Bueno, vamos a seguir A ver si no me sale alguna bestia asesina aquí Que me quiera ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Ves? Es lo que te digo Si no tuviera la brújula Ya me hubiera perdido ahorita Oh, what the fuck? ¿Qué es eso? ¿Esa es la isla? Eso parece ser la isla, ¿no? ¿Es tierra y flota? A ver Oh ¿Qué es eso? ¿Ves esos coralitos? No, no, no ¿Son como anémonas? A ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Lo puedo agarrar? Racismo grú No lo puedo agarrar Vamos a ver si lo puedo escanear No Oh, wow ¿Ve esto? ¿A poco no está increíble esto? Y flota y todo Ahora estoy perdido Está todo oscuro No veo nada Bueno, más que las columnas estas Ahora me gustaría salir del agua Me gustaría salir del agua Y tocar tierra firme ¿Ve esas cosas enormes? Según lo que entiendo Esas cosas son flotadores ¿Ves qué? No sé, creo que en el primer episodio O en el segundo Bueno, a ver Antes de emocionarme con la isla En el primer episodio O en el segundo Tenían como unas bolitas rosas Que flotaban Y estas al parecer Son de esas pero gigantes Y hay árboles y todo Que brillan como si fueran de avatar A ver Vamos a tener que encontrar Un lugar donde Podernos Bajar a la isla Mira, ahí está la aurora Y todo Por aquí no se puede Por aquí tal vez se puede ¿No? Esto es como una playita Oh, sí que sí lo es Sí que sí No Aquí vamos a dejar al Al simbophon No, pero ¿sabes qué? Vamos a apagarle Pero es de noche ¿Sabes qué? Pausa A que se haga de día ¿Se siente tan raro Estar en la tierra En este juego? What the fuck A ver A ver A ver Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Esos árboles azules Están bastante increíbles A ver No los puedo escanear No No Bueno, ni modo Ve esto Canasta Grub Oh, ¿viste? Tiene verdecito Porque es de la tierra Las demás cosas Son azules Porque son del agua Y me lo puedo comer Ahí No Imagínate una base aquí Imagínate una base por aquí Voxel O sea, hay como mil Cosas aquí Y está bastante cerca De mi casa, eh No estuvo tan lejos O sea The LifePod Está a 1770 metros No es tanto Son menos de 2 kilómetros Sube Sube, Pledge Me siento como un explorador Plechito el explorador A ver Oh Planta men Pensé que de día Iban a dejar de brillar Como los hongos ácidos Pero al parecer Siguen brillando Oh Eso de allá Es una Tengo que llegar hasta allá Tengo que llegar hasta allá Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Hay hongos ¿Los puedo comer? No Tengo que llegar a la base Que está por allá A ver Si podemos ir A la base Si ya Por aquí No voy a poder llegar A la base Si ya Oh mira Hay sal aquí Por si te estás haciendo Tu comidita Y te falta un poco de sal Ahí está tu sal No te tienes que meter Al agua por ella ¿Qué es eso? ¿Es un cristal como rosa? A ver ¿Qué es esto? Litio Ah De eso había por mi base Pero No sabía que aquí también había Oh ve Tiene un laguito Y todo A ver Vamos a ver el laguito Es más No es un laguito Es el mar O sea Puedes llegar por ahí Por abajo Mira Y sigue la base Esto se siente como Como estar en Lost No sé si viste la serie de Lost Así se siente Mira aquí hay como un caminito Ah quítate Aquí hay como un caminito Vamos a seguir el caminito Vamos a seguir el caminito Para arriba Está raro como que Todavía no se carga bien Y se ven como hoyos ahí Oh Mira ya se cargó bien ¿Ves? Ya se cargó Un puente Un caminito Vamos a tener que dejar el puente Para después Creo que el camino es por acá Quiero llegar a esa base ¡Oh! ¿Hay otra ya? ¿Son dos? A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Oh! ¡Hay otra ya! Vamos a ver esta primero Oh Tiene como Son como bases Abandonadas Y tiene aquí un sembradillo ¿Qué es esto? ¿Lo puedo escanear? Jardinero exterior ¡Uh! Esto se está poniendo bueno Este juego Está poniéndose Ya lo puedo hacer El huerto Imagínate tener La casa en la base Con unos huertitos Le pones ahí Una comidita Y todo Ya eres autosuficiente ¿Esta planta qué? Melo mármol Estas las voy a dejar aquí Para cuando Cuando quiera hacerlo Eso que te dije Ya nada más vengo Y las agarro Porque si ahorita Las agarro Visto ¿Puedo? ¿Cómo se puede escanear aquí? ¿Piedra? ¿No? Pared viviente Vamos a escanear eso Se va a ver bastante bien En nuestra base Se tarda mucho Se tarda mucho Listo ¿Y qué es esto? Pared Ok Es como Como historia Ok ¿Puedo llegar hasta allá arriba? ¡Oh! Hay una caja ahí ¿Viste? Hay una caja ahí Tengo que llegar ahí arriba ¿Me puedo subir por acá? Vamos Vamos Está increíble esto Ahora sí me siento como el Lost A ver Escalera Contenedor Botiquín médico Bueno No está tan mal Si me lo regalan Pues ni modo Beso Beso Oye Acá hay otra Una batería ¡Woohoo! ¿No me puedo salir? No Vamos a salirnos por aquí Ahí ¿Ves estos árboles? ¿Fruta linterna? ¿Se puede comer? ¿Se puede comer? Sí se puede comer Sí se puede comer ¡Oh! Necesito de estos en mi base ¡Oh! Tenemos que hacer una base aquí Seguro Seguro que sí Tenemos que hacer una base por acá A ver Vamos Para arriba A investigar las otras bases Que están allá O sea que en este planeta Sí hay tierra No es pura agua Por el caminito Beso Imagínate que te caes Ni siquiera sé si hay daño Si te caes en este juego No creo que haya Porque está todo diseñado Como para que estés en el agua Pero bueno Hay sonidos como de Como de animales Pero no he visto ni un animal Hasta ahora Aquí en la tierra What the fuck ¡Ah! ¡Entra! ¿Puedo escanear esas cosas también? ¿Para ponerlas? Sí puedo poner las macetas ¿Esta también es maceta 2? Sí, supongo que sí Vamos a dejar todas Todas las Todas las plantitas en su lugar Por si en algún momento Quiero usarlas Tenerlas aquí Vamos a agarrar otro PDA Y luego lo voy a Luego les voy a leer Y ya te voy contando Como un resumen de qué dicen En el próximo episodio Imagínate que estás aquí sentado Con esta vista Y tienes ahí tu compu Y ahí haces los gameplays Ya ni siquiera te tienes que molestar Por tener las luces Mira ya De aquí te entra toda la luz ¿Qué necesitas? Pero bueno Vamos al otro pico de la montaña Tal vez camina tan raro Porque trae puestas las aletas Soy como un pato No me las puedo quitar A lo mejor ayuda Ya no traigo las aletas de pato Bueno todavía se ve que las traigo Pero Tú me entiendes Tú me entiendes Mira hasta allá Está nuestra base Y la casa que hicimos Y todo Mira por allá abajo Y todo estaría bien Ahí tienes espacio Para construir Todo lo que quieras Y nuestro Nuestro submarino Está allá abajo En la playa No No play Ok no te hace daño No te hace daño caerte Tengo que subir Toda la montaña Otra vez Ya llegamos Hasta arriba No me tomó tanto tiempo Como pensé que me iba a tomar Y aquí hay otra cajita A ver que tiene Agua Bueno Está bien Está bien el agua Oh What the fuck O sea Si se puede poner los árboles Ahí Seguro que me voy a hacer Una de estas Seguro que si Me voy a hacer una de estas La semilla Del árbol Membrana La voy a tirar Como te dije Y luego voy a ir por Por una Y vamos a comernos Un poquito de estas Frutitas Es que si tienes Esas frutas En tu base Ya ni siquiera Tienes que ir a pescar O sea ya nada más Las agarras Y listo Ya me atoré Chinga madre Bueno Ahora Hay una cosa más Que quería hacer Este episodio Lo quería acabar Aventándome un clavado Al hoyo Que está ahí No sé si luego Pueda salir Pero no importa Así lo vamos a dejar Vamos a brincar Oh Oh se tardó Como mil años En caer Uy Y brillan todas las Ok vamos a salirnos De aquí Que me da miedito No salimos por acá Ya Párate Párate Ok Ok Bueno pues eso ha sido Todo por este video Espero que te haya gustado Si sí dale me gusta Si no también dale me gusta Y nos vemos En el próximo video Bye Que tengo un poco de miedito ¿Dónde está el fucking cuarzo? No Es que ves Escucho esas cosas Y me dan No Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Ahí viene Tal vez camina tan raro Porque trae puestas las aletas Soy como un pato El No 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 No